Ay, yo triste me pongo y estoy tan enamorado que de su ritmo y su gracia, que cuando baila esta negra yo no sé qué me pasa Ay, ay, ay Y esta negra linda Ay, me lloro y loco Y esta negra linda la mala Ay, me lloro y loco Ay, mamá que me gusta Y una me lloro y loco Ay, mamá que me gusta Que de su ritmo y loco Y una me lloro y loco Y una me lloro y loco Y una me lloro y loco Ay, ay Y esta negra linda la mala ¡Suscríbete al canal!